Una jornada de reclamos y desesperación se vivió en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Las autoridades confirmaron más de 116 muertos producto de los enfrentamientos en este centro de reclusión. Así se vivió el ambiente durante la mañana de este martes en plena vía a Daule. ¿Por qué? Familiares de los privados de libertad exigían tener información sobre ellos o que alguien les proporcione una versión oficial. Mi hijo también está herido y está ahí al 5. Estamos de ayer esperando una información, no hay nada. Yo tengo que decir Dios que mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Desde la revuelta del martes, el acceso a la penitenciaría del litoral quedó suspendido y hasta los abogados particulares debieron regresarse, ya que no lograron conversar con sus defendidos. Cumplió ya su condena el día de ayer. A nadie le dieron la libertad. Ya está contra la voluntad del señor. Mientras tanto, los vehículos de medicina legal continuaban ingresando al centro carcelario. Hasta esos instantes, la cifra hablaba de un total de 30 muertos. Sin embargo, después del mediodía se confirmó que en realidad eran más de 100 fallecidos. Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Pero esas respuestas no fueron suficientes para el desesperado grupo de familiares que buscaba saber más, que harían listas con nombres para estar atentos y conocer si era necesario quedarse allí, regresar tranquilos a casa o en el peor de los casos, ganar tiempo visitando la morgue. El enfrentamiento fue entre el pabellón 9 y 8 contra el 5, pero también existen en el pabellón 6. De verdad que no lo dicen nada. Ya todos desde las 8 de la noche buscan a mi hermano hospital, hospital. Y aquí hay herido, aquí hay herido. Que los diga 7 y aquí está su familiar herido. Los ánimos crecieron. Personal militar debió colaborar con una tanqueta para resguardar el ingreso de la penitenciaría. Minutos después optaron por cerrar la vía a Daule en busca de exigir mayor información sobre los reos. Sin embargo, los uniformados lograron controlar la situación en pocos minutos. Informó José Mora.